En esta sección, la sección del día lunes, nos encontramos con un tema que es muy importante que nosotros podamos vivirlo, aplicarlo y mantenerlo como algo que se puede considerar como un tesoro. Una fe salvadora es como una fe de oro, realmente esto es así. Nosotros somos las manos y los pies de Jesús y podemos ayudar a otros, una persona a la vez, de hecho es la manera en que Jesús generalmente actuaba. En otras palabras, tú y yo somos las manos y los pies de Jesús para ir y servir a todos aquellos que necesitan de nuestra fe. Recuerda, es una fe viva, una fe fervorosa, una fe que está llena de amor. Es como estar en el primer amor realmente. En el límite de Santiago nos encontramos algo muy interesante. Pareciera ser que Santiago presenta como una cuña, como una traba para confrontar al cristiano creyente y aquel que dice que también tiene fe y que dice creer también. Y esto lo encontramos en Santiago, el capítulo 2, el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, tú tienes fe, demuéstrame. Yo tengo fe también y te voy a demostrar con mis obras como yo realmente amo y sirvo al Señor. En otras palabras, no podemos sólo hablar, hablar, hablar y no decir y no hacer nada y decir y no hacer nada. Aquí así es que Santiago es bien claro. Pero lo que Santiago trata de decir es que los cristianos no pueden esperar salvarse por la fe si no hay obras correspondientes. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, las obras no salvan a nadie. Recuerda, el apóstol Pablo es bien claro. Nadie es salvo por las obras, mucho menos por guardar la ley, porque la ley más bien te condena y me condena. Entonces tenemos que obrar por amor, como leímos en la lección anterior. Una fe que obra por el amor. No cualquier fe salvará. La fe genuina, la fe salvadora, se caracteriza por conllevar buenas obras. Del mismo modo, las obras son las buenas obras. Si surgen de la fe y la fe y la obra son inseparables. Así es que es como una moneda que tiene dos caras, pero están juntas. No puede separar una cara de la moneda de la otra. Así es que la obra de nuestra fe es una constancia. Nosotros no vamos detrás de fábulas, como dice allí mismo la lección, que los judíos se iban por fábulas. Algunos realmente todavía están creyendo fábulas, aún dentro de nuestra fe. Ellos tienen una fe secreta, una fe que está muerta, pero no es una fe salvadora. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. Pablo muestra claramente que no es por las obras que nosotros somos salvos. Somos justificados solo por la fe. Pablo no está en contra de las obras por sí misma. Estaba en contra de las obras por medio de salvación, como medio de salvación. En otras palabras, si tú estás esforzándote por guardar los mandamientos, por hacer la obra que Dios, bueno, dicho sea de paso, la Biblia dice que tú y yo somos salvos por hacer la obra del Señor. ¿Y sabes cuál es la obra del Señor? Que creamos en Jesucristo. Esa es la obra del Señor. Ahora, tenemos que predicar. Esa es otra cosa. Esto es algo que tenemos que hacer porque nos nace del corazón, por el amor que tenemos por el Señor. Así es que la fe viene primero y luego nos conduce por el camino de las obras correspondientes. De tal manera que Pablo es bien claro. Ninguno que trata de ser salvo por guardar la ley realmente tiene éxito en guardarla. Nadie. La obediencia solo es posible gracias al don del Espíritu Santo. O sea, es Dios en nosotros el que nos hace obrar y guardar los mandamientos. Es Dios y su Espíritu el que nos hace sentir amor por las almas y para servir a las almas. Esto es lo que Cristo tenía. Él permanecía en amor y guardaba los mandamientos de su Padre. Así lo dice la Escritura. Así es que la salvación es por fe. Una fe salvadora está aferrada a la fe de los méritos de Cristo. Es la sangre de Cristo. Es Cristo muriendo en la cruz y solo Cristo el que te salva y el que me salva. Las obras son producto de que Cristo mora en nosotros, en su Espíritu y ahora le servimos. Porque como éramos esclavos del pecado, ahora venimos a ser esclavos de la obra del Señor, del Señor. Él es nuestro Señor. Él es nuestro amo. Nosotros somos sus sirvientes. De tal manera que si el hombre no puede por ninguna de las buenas obras merece la salvación, entonces esta debe ser enteramente por gracia. O sea, la salvación es por gracia. Y toda otra controversia y toda esta controversia termina tan pronto como se establece el punto de que los méritos y las buenas obras del hombre caído nunca pueden procurarle la vida eterna. Así es que la salvación es por gracia. Y una fe salvadora es aquella fe que se aferra a la promesa de que Cristo le dice, mis manos, mira mis manos, mis llagas, yo morí por ti, mi sangre te limpia, yo morí para que tú vivas, te amo y no quiero que perezcas. Entonces esa fe salvadora que se aferra a la promesa del Señor es la que te salva, es la sangre de Cristo. Es Cristo muriendo en el Calvario quien redime, quien salva. No es por obra de justicia. De tal manera que una fe salvadora es viva, es fervorosa y está llena de amor. Y por amor sirve. ¿Por qué? Porque desgracia ha recibido y de esa misma manera da desgracia. Estudiemos y descubramos que nos dice la lección del día martes con el tema que es la fe de los demonios.